Vamos a formar la rumba En el solar 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 Una cordial invitación a todos los rumberos Vengan que vamos a comenzar Vamos a formar la rumba En el solar Y ya verán que cuando la rumba Comience las penas desaparecen Y vamos a disfrutar Vamos a formar la rumba En el solar Rumba, 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 rumba Que nadie se confunda Con este ritmo tan original Rumba, rumba, rumba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con este ritmo bendito que te tumba Mi raza latina pide rumba en el solar Vamos a guardar Escucha Y en este momento lo voy a quitar Con la rumba en el solar Dale vuelta, dale vuelta Y cuidado Como goza Vamos a guardar Aquí no hay mentira o mareo, esto es de verdad Con la rumba en el solar Así que rumba, pero bueno, no te pierdas la oportunidad Vamos a guardar Se formó la rumba y ahora vamos a gozar Con la rumba en el solar Tiene cadencia, corazón y clave y viene del solar Con la rumba en el solar Con la rumba en el solar Con la rumba en el solar Seguro que vamos a guarachar Vamos a guarachar A los rumberos humildemente se lo voy a dedicar Con la rumba en el solar 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 Con la rumba en el solar